Y nos vamos al consejo, volvemos al consejo, al palacio Basallo, no Basallo, como dicen algunos, porque es Basallo, para hablar justamente del club de la lectura, porque allí estaba Fonti contándonos que el club de lectura ha sido distinguido. Fonti, estás con las creadoras, estás con las responsables, pasaron los nervios. Sí, sí, sí. Sí, Juan, buen medio día nuevamente. No paran de hablar, ¿puedes parar de hablar un segundo? Ahora lo decís al aire si querés. Pero antes que nada, con mi compañero Juan Junco hemos invertido en las señoritas y hemos traído dos ramos de flores, uno para cada una. Felicitaciones, ¿eh? Se lo merecían. Rocío Baloso, le da más sin... Por favor, no, los dos, ¿eh? Después Juan te doy la plata, los mandó del director. Dale, por favor. Pero bueno, ya metiéndonos, por favor, me dice, ya metiéndonos en tema, con Juan queríamos saber justamente esto. Cómo es salir a mostrar algo en un mundo en el que se empieza a digitalizar y son libros, hojas. Felicitaciones nuevamente. Gracias, gracias chicos. No, la verdad que, bueno, un poco lo que contaba Sole con la génesis de cómo surgió el club de lectura tiene que ver con eso. Con que nosotros cuando nos pusimos a hablar de libros y nos gustaba lo que nosotros sabíamos era lo que no queríamos. Decíamos, nosotros no queríamos que quede solamente en comentar un libro, una reseña en un diario digital, ya que es digital y que se puede generar mucha más interacción con el otro. Está bueno que lo hagamos de otro modo. Y bueno, y esa fue un poco la búsqueda que hicimos de, bueno, ir a que nos cuenten las personas que los leen a los libros, sin importar quiénes eran. Sin importar que sean escritores, eruditos, profesionales de la literatura. Un poco salir de ese nicho porque está bueno también mostrar que todos leen. Y lo que leen, ¿no? Que no son solamente Borges, Cortázar, no sé, Leroy Cervantes, sino que es leer cualquier cosa. No se puede ser que sea Márquez ni puede ser leer, no sé, 50 somas de Grey también. Ahora, ¿cuál fue la biblioteca que más les gustó, Sole? Ahora sí podemos hablar un montón, ¿eh? Y lo que pasa es que cada una tiene su particularidad. Vos imaginate que hace tres años que lo venimos haciendo, son más de 80 bibliotecas que hemos desordenado. Pero creo que las bibliotecas son, todas tienen algo lindo. Y también me parece que las bibliotecas las hacen las personas. Yo antes un poco hablábamos esto de que lo que uno lee o lo que uno quiere leer o lo que uno no quiere leer, un poco habla sobre uno mismo, sobre lo que uno quiere ser o no ser. Y eso supone un acto de valentía y que a nosotras nos abran la puerta y que nos dejen entrar a su mundo y nos dejen desordenarle todo. Y meternos en su vida y hacerle preguntas que quizás parecen simples o hasta inocentes. Pero yo misma a veces me pregunto si yo podría contestar a alguno de los cuestionarios a los que nosotras sometemos a nuestro entrevistado. Seguro que no, seguro que no. Se olvidan. ¿Qué era eso? No, bueno. Eso es todo bueno, que muestren ustedes sus bibliotecas. ¿Alguna vez lo pensaron? No, ¿lo querés hacer vos? No, no. Sería interesante que lo hagan ustedes. Esta es la de Soledad Massini y esta es la de Rosio Baró. ¿Está bien? Sí, no es una buena oportunidad. Yo dije que era algo, un acto de valentía. Yo no sé si soy tan valiente. Sí, pero bueno. Y no, y las bibliotecas más lindas son las que uno, que el personaje, quizás por los prejuicios que uno tiene, quizás piense, uy, a este le debe encantar leer Borges y de golpe te salta con un 50 sombras de Grey que vos te quedás... Sí. Mirá qué bien. Sí, eso es lo más divertido, eso es lo más lindo. Y después, bueno, esto de que la biblioteca por ahí tiene muchas cosas privadas, qué sé yo, tenés objeto que te trajiste, que te dieron un viaje o algo que te regalaron, una postar, una foto, y también mostrás eso, viste. Capaz, no sé si quería que lo muestren. Bueno, él no tuvo problema. Es verdad. Bueno, hablando de mostrar, ya que Robaró y Soled Massini han obviamente mostrado y demostrado las bibliotecas a otras personas, aquí ramo en mano, quiero que nos muestren la plaqueta, por favor, que han recibido, porque aquí está, para ya formalizar este encuentro, el Consejo Municipal de Rosario saluda y felicita a las integrantes del ciclo de entrevistas publicado por Rosario3.com, diario digital del Grupo Televisión Litoral, denominado Club de Lectura. Ellas son las dueñas, ellas son las propietarias. Y un aplauso grande a todo el salón del Palacio Basalo. Está concurridísima con algunos anguchitos mediantes. Ahora hay un cóctel que también, esto es cargo de Damián Schwarzenegger, director de Rosario3. Sí, sí, viene directamente de él, Katherine Schwarzenegger. Muy bien, ahí está Damián también, alguien que las, obviamente, las apoyó, también a los chicos de antes de salir, ustedes lo agradecían. ¿Alguien más que quiera agradecer? No, le queremos, sí, le queremos agradecer a la mamá de Soled que nos regaló las flores. Ah, no, pero yo, no digas esas cosas, el show que armamos recién. Bueno, gracias, gracias. Gracias, mamucha. Bueno, así son, estas son compañeras y amigas del Club de Lectura, felicitaciones. Juan, bueno, será otro regalo que tendremos que hacer. Sí, Fonti, con todo cariño y aprecio, sos un croto, porque pensé que habíamos quedado mal y era una mentira. No, no, está bien. Felicitaciones a las chicas, por eso, como no tienen retorno, para que les manden nuestras felicitaciones desde acá. Y queda para otro momento saber, porque esta es la parte que a mí más me gusta, si alguna vez alguien les preparó la biblioteca, porque sabía que iban ellas. Viste, cuando vos sabés que vas a recibir visitas, limpiás, ordenás, y decís, che, vienen, armemos una biblioteca, préstame el libro, préstame este, préstame el otro. Pero eso queda para después. Así que, gracias a... No, no, para que se lo voy a hacer ahora, para que se los pregunto, si alguna vez, si alguna vez alguien, bien Juan, con su espíritu periodístico de querer saber siempre un poco más, si alguien alguna vez preparó la biblioteca a propósito, ¿sabían que venía y dijo, yo le tiro un par de libros acá, le meto un Coltasa, un Borges, un escritor sueco? Sí, hubo algunos estantes que había libros de los cuales no podían hablar porque no lo habían leído, y pidieron prestado como para hacer imágenes, ¿no? Pero todo con sinceridad, porque nos aclararon eso de antemano. Claro, no pregunté por esto. Esta parte, chicas, no, pero por acá nos podemos mover. Y también otra cosa que ocurre mucho es el olor al blem. Nosotros llegamos y está todo impecable, fulcro. Gente que ha tenido que lavar, lavar su casa, limpiar. Literal. Literal, sí. Bueno, van por más, ¿eh? Se viene el Club de Lectura 2019, también ya arrancado, obviamente, pero para aquellos que tienen un clic de distancia entre no conocer Club de Lectura y conocerlo, háganlo porque está más que bueno con estas dos anfitrionas. Juan, desde acá nos despedimos del Palacio Basalo. Nos llama, obviamente, el menú del mediodía, en 12 a 14, nos agarra el hambre, canapé y cóctel. Saludos a los tres, manda en un tupper y por mensaje de texto, ¿quién armó la biblioteca? Besos a los tres. En un ratito volvemos, por lo menos nosotros, con invitados, porque sin filtro llega a la ciudad de Rosario, Carola Reina y el Puma Goiti van a estar en vivo aquí en 12 a 14, pero mientras tanto, hay otras cosas. Miguel, querido, ¿cómo te va? Buen mediodía. Buen mediodía. ¿Cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía.